Ya lo tenemos, ya podemos aplicar las variables al sistema de grid de Figma. ¿Quieres hacer un solo sistema de grid que te sirva para los tres tipos de dispositivos? Evitando así duplicar o incluso triplicar tus archivos, tu espacio de trabajo en Figma y tu tiempo de dedicación en diseño. Pues mira este vídeo porque en pocos minutos te voy a enseñar a cómo crear un sistema de grid basado en las variables que te sirva para los tres tipos de dispositivos. Y de paso suscríbete a este canal porque tengo un montón de cosas que contarte, tanto de Figma, UX, UI, herramientas de inteligencia artificial o herramientas que automatizan tareas. Vamos a un archivo de Figma cualquiera y ¿qué hubiéramos hecho antes de que las variables estuvieran disponibles dentro del sistema de grid? Pues hubiéramos creado un frame para el dispositivo desktop como por ejemplo este, hubiéramos creado otro para el dispositivo tablet como por ejemplo también puede ser este otro de aquí y finalmente hubiéramos creado un último y tercer frame para el dispositivo de mobile. Pues bien, de esta manera ya no es aconsejable hacerlo. Para ello volvemos al archivo de Figma y eliminamos la versión tablet y mobile por ejemplo. Y al frame que corresponde al dispositivo desktop lo renombramos como device. Entonces nos vamos a la sección donde podemos abrir la ventana emergente con las variables y vamos a crear una de tipo numérico. Esta variable de tipo numérico la vamos a renombrar como screen width y vamos a establecer un valor de 1440 para la versión desktop. Está bien, vamos a alargarlo un poco más. Vamos a crear un segundo modo para la versión tablet que renombramos con 760 y un tercer modo para la versión mobile con 480 de valor. Una vez ya creado esta primera variable con 3 modos vamos a crear una segunda variable. Esa segunda variable será el grid columns como nombre que va a tener y le asignamos 12, 8 y 4 que serán el número de columnas por cada uno de los 3 dispositivos. Por último vamos a crear una nueva variable que es la de padding donde le aplicaremos ese padding tanto izquierdo como derecho para cada uno de los 3 modos desktop, tablet y mobile y ya tendríamos las variables creadas. Con 3 tipos de variables y con 3 modos lo que vamos a hacer ahora es seleccionar el frame de device y en el width le vamos a aplicar esa variable de screen width. Vemos que se mantiene igual ya que son 1440 píxeles y vamos a crear ya por fin el layout grid. Por defecto nos genera esa retícula, lo cambiamos a columnas y si clicamos en el desplegable ahí ya tenemos la opción de aplicar variables. En este caso aplicamos la variable de grid columns y vemos como automáticamente se nos generan 12 columnas. Del mismo modo que si aplicamos la variable de padding dentro del margen se nos generan esos 160 píxeles de padding izquierdo y derecho. Estupendo, ya vemos como se están aplicando esas variables que por defecto corresponden al modo desktop pero si nos vamos a layer y clicamos aquí encima para cambiar el modo, vemos ahí tenemos la colección 1 que veo por defecto es desktop y cambiamos a tablet vemos como automáticamente se nos convierte la versión tablet y se nos generan 8 columnas tal y como habíamos creado. Si volvemos otra vez a layer y seleccionamos en este caso el modo mobile vemos como automáticamente se reduce el espacio del device vemos ahí como pone la versión mobile y para versión mobile hemos creado 4 columnas con 20 píxeles de margen izquierdo y derecho. Estupendo, vamos a dejarlo ahora en la versión desktop y vamos a por un ejercicio que consiste en aplicar las mismas variables a un componente de diseño permitiendo así que esté alineado perfectamente con el sistema de grid que hemos creado. De esta manera nuestros diseños serán mucho más consistentes, reutilizables y siempre guardarán las mismas proporciones. Para este ejercicio vamos a utilizar tres tarjetas como estas que también hemos utilizado en algún otro vídeo de mi canal y observamos como si reducimos el espacio de la tarjeta los elementos se adaptan en este caso el texto pero vamos a seleccionarlas las tres y de esta manera le vamos a establecer en el width un ancho mínimo de 280 píxeles ahí observamos las líneas rojas conforme ese es el mínimo de ancho que puede ocupar ahí lo observamos como no nos deja hacerlo más pequeño y ahora vamos a seleccionar nuevamente las tres tarjetas y lo vamos a convertir en un frame que renombramos como section y una vez renombrado seleccionamos el frame y clicamos en este icono de aquí para convertirlo en un componente. A este componente, el ancho total del componente, le vamos a aplicar nuevamente la variable de screen width y ahí observamos como todavía nos queda un poco de espacio para rellenar esos 1440 píxeles y en el horizontal padding le vamos a aplicar también la variable de padding ahí observamos como las tarjetas se sobresalen porque el padding izquierdo es de 160 píxeles pero seleccionando las tres tarjetas en el horizontal resizing le aplicamos el fill container de esa manera las centramos y se adaptan perfectamente a la resolución del frame padre y por último en el auto layout le vamos a aplicar la opción de bra ¿por qué? porque si contraemos el frame padre vemos como se adaptan perfectamente las tarjetas y se redistribuyen en función del ancho que queramos asignarle así que hacemos una copia del componente es decir una instancia la colocamos dentro del frame de device observamos ahí que está dentro de device y si por ejemplo ahora cambiáramos el modo a tablet observamos como eso se redistribuyen todas esas tarjetas colocando dos en la parte superior observamos como respeta perfectamente el sistema de columnas que hemos asignado y si ahora pasamos al modo de mobile cada una de esas tarjetas ocupa las cuatro columnas y se alinea todo perfectamente de forma vertical ya has visto que sencillo es con solo tres variables crear tanto un sistema de grid como después poderlo aplicar a nuestros componentes de diseño si quieres estar actualizado con las últimas novedades de Figma suscríbete a mi canal hasta luego